Una vez hemos visto que nuestra empresa ha generado 20 millones de beneficio neto, vamos a introducir otro concepto, el concepto de cash flow o flujo de caja. ¿Cuánta caja ha generado este ejercicio nuestra empresa? De entrada vamos a calcularlo, es muy fácil, vamos a sumar el beneficio neto y las amortizaciones, provisiones, que recuerden que es el único concepto de la cuenta de resultados que no hemos aclarado. Es decir, el cash flow sería 20 más estos 10. Es decir, el cash flow o flujo de caja es de 30 millones. Esta empresa, nuestra empresa, en este primer ejercicio ha generado 30 millones de cash flow. Pero, ¿qué significa el cash flow? Ya hemos visto cómo se calcula beneficios y sumarle las amortizaciones y provisiones. Para entender entonces el concepto de cash flow, tengo que entender el concepto de amortización y de provisión. Vamos a entenderlo. Y vamos a poner un ejemplo. Imagínense que nuestra empresa que tenía elementos de transporte, si recuerdan el balance, teníamos 15 millones en elementos de transporte. Imagínense que estos 15 eran 15 furgonetas, de un millón cada una. 15 furgonetas. Y entonces resulta que yo que soy el director general y estoy enamorado de estas furgonetas, porque además son furgonetas de la marca Mercedes, porque es la marca que más me gusta. Y yo, cada mañana, cuando entro en mi despacho, lo primero que veo por la ventana son las 15 furgonetas aparcadas en el aparcamiento de nuestra empresa. El primer día que las compramos y aparecieron allá, venían del concesionario nuevas a estrenar y estaban allá aparcadas las 15. Yo las miraba y si las miraba como las miraba el tío Gilito, el tío del pato Donald, que todo lo que veía lo veía en dólares, en dinero, si yo lo mirara, si mirara aquellas furgonetas, vería aparcadas allá 15 millones. Y las hago limpiar cada día. Este año, este ejercicio, las hice limpiar cada día, cada día, cada día. Ha pasado un año y las vuelvo a mirar y están impecables. Y yo las miro y digo, están igual que el primer día. Pero si las mirara con los ojos del tío Gilito, del pato Donald, que lo veía todo con dólares, allá, hoy, después de un año, ¿hay aparcados 15 millones? No, porque en este año estas furgonetas han perdido valor, se ha gastado, algo se ha gastado. ¿Cuánto? Imaginemos que yo digo, pues oye, ahora el valor de estas furgonetas son de 10, no 15 como el primer día, sino ha pasado un año y ahora valen 10. Significa que durante un año, un tercio del valor se ha gastado. Hay 5 millones que se han gastado. De otra forma, estoy diciendo que este activo, estas furgonetas, les doy una vida útil de 3 años. Yo calculo que en 3 años se gastarán. Si duran algo más, mejor, pero en principio les doy 3 años de vía útil y cada año un tercio del valor se ha gastado. Bueno, pues esto es lo que recoge el concepto de amortización, este gasto, esta pérdida de valor de un activo. Ya les dije al principio que todo se gasta. Todo se gasta, menos los terrenos. Es un activo que si hubiéramos comprado un terreno, los terrenos estarán allá y no se gastan. Pero todo lo demás se gasta. El concepto de amortización es lo que recoge en una cuenta de resultados este gasto del activo no corriente. Estas inversiones que durarán más de un año, año a año, se van gastando. Y esto lo voy poniendo año a año del balance a la cuenta de resultados mediante la amortización. Es decir, la amortización recoge el gasto anual de cada activo, de cada inversión no corriente. Como por ejemplo, el del elemento de transporte de estas 15 furgonetas que al cabo de un año hay 5 millones de valor que se han gastado. ¿Y dónde están estos 5 millones? Alguien pregunta, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Pues no lo sé. En el éter, en el espacio sideral, yo qué sé, se ha gastado y lo tengo que contemplar. En una cuenta de resultados, donde introduzco ingresos y gastos, hay un gasto que no me pasa en una factura de este gasto. Pero yo sé, racionalmente, que aquellas furgonetas se han gastado. Por cierto, si un día viene alguien nervioso a su empresa y la secretaria no lo puede parar, entra y le dice, oiga, perdone, perdone, soy el cobrador de la amortización, oiga, que ya mi padre ya venía a cobrar, oiga, desconfíad, este es el único gasto que no se paga, que no afecta a la tesorería. Porque estas furgonetas, pues a lo mejor ya las pagamos al contado el primer día, no voy a volver a pagarlas. Aquí solo recojo, no si pago o no pago. Recuerden, la cuenta de resultados no tiene en cuenta cobros y pagos, solo ingresos y gastos, el concepto de gasto. Pues yo aquí coloco en la amortización todo el gasto de los activos a largo plazo de los activos no corrientes. Las furgonetas, vida útil, tres años, pues un tercio cada año. Saldrá del balance que se ha gastado, ya no lo tengo, y un tercio, un tercio y un tercio. En tres años estará totalmente amortizada. La maquinaria, cinco años. Ah, pues una quinta parte cada año aquí. ¿Cómo tienen que ver este concepto de amortización? Como un gran cubo de la basura, donde cada año parte de mis inversiones que se han gastado las tiro a la basura. Cada año, de una forma ordenada, de una forma secuencial, según la vida útil que yo le haya dado, pues una parte cada año, cada año, cada año, se va gastando y a la basura, a la basura, a la basura. ¿Y qué son las provisiones? Pues una provisión es una amortización desagradable. Es una amortización, como se dice en castellano, chunga. ¿Por qué? Significa que sigue siendo un cubo de la basura, pero es algo inesperado que he tenido que tirar a la basura. Por ejemplo, las furgonetas, el contable cada año, un tercio cada año del valor inicial lo va amortizando, lo va tirando al cubo de la basura. Pero imagínense que el primer año yo amortizo cinco millones, lo pongo aquí, lo tiro, lo he gastado, y al año siguiente, cuando en mi balance, en vez de quince, ya tengo diez, porque cinco se han gastado, los trabajadores se enfadan conmigo, me hacen una huelga y queman las furgonetas, quemadas, y es un polvillo, miro por la ventana, deprimido, y es un polvillo negro. Y el contable, imagínense que dice, ah, no, no, yo es igual, este año cinco más, y el año que viene amortizaré cinco más. ¿Pero qué dices? Que no están, se han quemado, ya no tiene ningún sentido ir amortizando algo que ya no existe. Pues si te las han quemado y no existe, ha pasado algo desagradable, significa que todo a la basura, provisionado. Cuando ustedes vean en un balance una provisión, ¿qué significará? En una cuenta de resultados una provisión, ¿qué significará? Que ha pasado algo malo, y por eso se ha de provisionar, se ha de tirar a la basura. La amortización también es un cubo de la basura, se ha de ir tirando, pero ya es una cosa ordenada, prevista, planificada, que ya se va poco a poco amortizando de una forma estable. Provisión es algo inesperado, que básicamente es malo, y cuando ocurre se ha de tirar a la basura. Amortizaciones y provisiones. ¿Qué son? Un gran cubo de la basura que no afecta a la tesorería. ¿Para el tesorero existe la amortización y provisión? ¿La ha de pagar? No. ¿Ha de pagar los costes de ventas, los costes fijos, los intereses, los impuestos? Sí. Pero la amortización y provisión no. Es un asiento contable para entender que unos activos que ya hemos pagado o que ya pagaremos, es igual, se van gastando poco a poco, poco a poco. Y lo tengo que recoger aquí. ¿Qué es lo que se ha de pagar? 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 Hace siglos, cuando no tenían en cuenta este gasto, amortizaciones o provisiones, ellos ingresaban, ellos entendían los ingresos, entendían los gastos que les pasaban facturas, pero como no les pasaban ninguna factura de amortización o provisión, no lo contaban. Ellos tenían sus activos, sus utensilios, sus carromatos, lo que utilizaban, como los veían, pues estaban allá, no se gastaban. ¿Pero qué ocurría? Que al no contemplar que para realizar estos ingresos de 200 en este caso, yo necesito haber gastado en personal, en alquileres, en intereses, en impuestos, pero también he gastado parte de mi activo no corriente. Pues téngalo en cuenta. Como ellos no lo tenían en cuenta, pues iban quebrando. ¿Por qué? Porque cuando tenían que reponer estos carromatos, estos utensilios, estos activos, pues al no haberlo contado, ellos pensaban que habían ganado más de lo que realmente habían ganado. hay que entender que para poder haber ingresado estos 200, yo he necesitado gastar en personal, en alquileres, en electricidad, pero también he gastado parte del activo no corriente que tarde o temprano se tendrá que reponer. Pues cuéntelo. Estos son los conceptos de amortización y provisión básicos para entender el cash flow. Entenderemos seguidamente el concepto de cash flow en sí mismo. Gracias. 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 Gracias.